Bueno, estamos aquí con los Bunkers, están haciendo pruebas de audio porque a las 9 y 10 de la noche estaremos transmitiendo prácticamente en vivo en Canal 17 Esto es una prueba de sonido muchachos Señores, estamos listos para recibir a las 10 de la noche en este escenario Nada menos y nada más que uno de los círculos juveniles más importantes de esta fecha Los Bunkers, bienvenido Muchas gracias, contento de estar por acá Contenticia, en Chalco, nunca habían venido a Chalco Creo que... Es un baquista, pero no recuerdo bien Pero vendría siendo como nuestra primera vez Se les quiere, en todos lados se les quiere a Bunkers Sí, la gente está muy cariñosa, muy receptiva, así que esperamos que en la noche lo pasemos ¿Cuál es su nombre? Él es el baquista, para quien no lo conozca, miren el baquista Gonzalo, un saludo para toda la gente del Estado de México y del Estado de Morelos Amigos del Estado de Morelos y del Estado de México Nos vemos con Jalco, 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 Jalco Y lo esperamos a la noche en las 10 Un abrazo Ustedes tienen una cita a las 10 de la noche con Bunkers Se la van a pasar genial Hasta la fecha y muchas gracias Gracias a ustedes, nos vemos ¡Gracias! 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 Pues estamos en la Feria Chalco 2013 Este es el platillo fuerte de toda, prácticamente toda la Feria, pues es Bunkers ¡Bienvenidos! Muchas gracias, estamos muy contentos de venir a Chalco En este marco también que es un evento que la gente viene en familia, lo disfruta mucho Es gratuito para la gente, entonces nos parece una súper linda instancia y estamos contentos de que nos hayan invitado ¡Ah no! Chalco los quiere, ya lo vieron, nos dieron un pequeñísimo concierto aquí calentando Era una prueba de sonido Era una prueba de sonido Pero fue un regalote, fue un regalote para todos los que estuvimos acá Sí, sí, estuvo bonito, la gente aplaudía como si fuera Chalco Chalco los quiere, el país los quiere, los quieren en toda Latinoamérica, un saludo para Televisión Portable Queridos amigos que están viendo esta entrevista, soy Mauricio de los Bunkers y a nombre de todos mis compañeros les doy un gran abrazo Y esperamos verlos a 2 de la noche Ah perfecto, a las 10 de la noche tienen una cita aquí con nosotros Así es, puedes mandarle un saludo a Belén Peña Claro, Belén Peña, ¿cómo estás? Mando un saludo Estufar Ah sí Belén, muchas gracias Gracias Belén Pásensela bien y buen provecho, muchas gracias Que estén muy bien Gracias Si algo necesitaba la Feria Chalco 2013 para un marco fenomenal pues es los Bunkers, bienvenidos Es nuestro vocalista de Bunkers, bienvenidos a México Hola, muchas gracias ¿Usted cómo se llama? Albert López Albert López, ¿verdad? Sí Ok, bienvenidos, si algo faltaba en la Feria para enmarcar gloriosamente en la música es Bunkers Chalco los quiere, el país México los quiere Sí, nosotros ya estamos desde hace 5 años instalados en México, desde el primer momento en que empezamos esta tierra sentimos el cariño de la gente y afortunadamente ha sido una bonita relación entre nuestras canciones y la gente, así que esperamos que el show de hoy día en Chalco este, de hecho ya la prueba de sonido la gente estaba súper entusiasmada, así que esperamos que salga súper bonito Un regalazo para Chalco la prueba de sonido, había mucha gente y aparecía el show Sí, sí, así que para la noche esperemos que se llene, así que va a estar bueno Bueno, yo estoy seguro que va a estar lleno, ya lo seguimos una vez en Volcano aquí adelantito porque Volcano está acuerdo, ¿verdad? Sí, sí, sí ¿Ha crecido Bunkers como nadie tiene idea? Ha sido una bomba en toda Latinoamérica Sí, afortunadamente nuestro grupo Los Bunkers ha ido avanzando a lo largo del territorio Esperamos que ya con este disco empecemos a extendernos por Latinoamérica y a ver qué pasa con Estados Unidos, con la comunidad latina de Estados Unidos o con España por ejemplo, estamos viendo qué pasa con eso Pero sí estamos muy contentos de cómo sigue expandiendo nuestra música y ese es nuestro objetivo en el fondo, como llevar a nuestras canciones, darle a nuestras canciones el máximo apoyo posible y el máximo de oídos posible para que se desarrollen Mucha gente los sigue en México, los quieren mucho a través de las redes sociales, mandaron muchos saludos para la Feria 2013, mándales un saludo si eres anable Sí, a todos los amigos que están ahí metidos en Facebook, les mandamos un saludo grandote, nosotros igual en Facebook hablamos todos los días con la gente, por Twitter también, así que muchas gracias por su apoyo y sigan así Yo te pido un favor especial, tengo tres hijos que los quieren muchos de ustedes, le puedes mandar un saludo a Evita, a Eduardo y a Belén Evita, Eduardo y Belén, yo soy Álvaro López, vocalista de los Bunkers, te mando un saludo grandote, un beso, cuidan a su padre Así es, pues muy bienvenidos y ojalá que se la pase muy chabro, porque nosotros con su música nos vamos a pasar súper genial Hasta luego, continuamos, no se vayan ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!